Música Por favor, todos los niños vengan a tomar un mensaje. Música 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 ¡Saná, vente el ganchito! ¡Vente el ganchito y raspa! Vamos Rumen, pasa guardia, vamos, vamos eso, vamos Rumen, vamos Cris, eso es Rumen, aguanta, vamos, vamos Cris, pasa Cris, pasa Cris, eso vamos Cris, eso, bien Rumen, bien plancha, eso, buena Rumen, buena, buena, aguanta Rumen, eso, esa es Cris, muy bien Rumen, bueno Cris, vamos Rumen, vamos, Gracias, gracias, gracias a él, muy bien, muy bien, vamos Rumen, vamos Rumen, vamos Rumen, Vamos Rumen, vamos Rumen, vamos Rumen, buena, aguanta, 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 aguanta ¡Vamos! ¡Venía en Número! ¡Vamos para Raballo! ¡Vamos, Raballo, suya, Raballo! ¡Eso! Gracias. Gracias.